Música Una vasta colección de objetos como muñecas antiguas, juguetes de los años 70's y 80's y una amplia variedad de tesoros del siglo XX, se pueden encontrar en una pequeña galería del concurrido Girón Camaná de la capital limeña. Su particularidad de estas muñecas es que en su momento lo confeccionaban el cuerpo entero de puro relleno de trapo y las manos también eran así, muy rústicas, pero la parte de arriba, la cabeza, era la que más llamaba la atención. Allí el anticuario José Fernando Guadalupe muestra con orgullo las piezas que componen su colección. Con 18 años de experiencia y un muy vasto conocimiento de los objetos que le rodean, José afirma que entre los personajes más llamativos y demandados por los coleccionistas se encuentran Topo Gillo, el famoso ratón italiano, muñecos de My Little Pony y figuras de Bugs Bunny. En este arte del negocio de las antigüedades, los anticuarios que llaman otros, no se ha hecho popular la venta de estos artículos variados, en juguetes de antaño. Según el experto, las muñecas Barbie son las más buscadas por coleccionistas extranjeros y han llegado a pagar por una de ellas hasta 400 dólares. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.